Dionisio Mejía, Guandulito La historia del merengue típico fue marcada por este hombre, reconocido por todos con el mote de Guandulito. Su nombre de pila era Dionisio Mejía y nació el 23 de marzo de 1911 en la comunidad de La Guízara en la provincia de La Altagracia. Fue el padre biológico del pastor Marcos Yaroide y de más de 10 hijos. Y desde joven, Guandulito mostró un talento innato para la música y aprendió a tocar el acordeón de su tío Andrés Mejía. A los 20 años decidió probar suerte en la capital, donde encontró oportunidades para ganarse la vida reparando acordeones. También comenzó a grabar para el empresario Bartolo I y más tarde trabajó con Radamés Aracena, dueño de un sello discográfico y de la popular emisora Radio Guarachita. Durante el gobierno de Trujillo, Guandulito alcanzó gran renombre y popularidad dedicándole canciones a Trujillo. Aunque esto le trajo éxito en su momento, su suerte cambió cuando Trujillo cayó, ya que fue repudiado por las mismas masas que antes lo habían aplaudido. A pesar de esto, Guandulito logró recuperar su espacio y volvió a sonar en la radio. Sin embargo, su resurrimiento fue debido a la competencia y a los problemas de salud que enfrentaba. La comercialización del arte popular lo dejó fuera de la competencia y terminó viviendo en condiciones precarias junto a su esposa y sus hijos. Y a pesar de su talento y legado musical, Guandulito fue olvidado por la sociedad y sus grabaciones continúan beneficiando a terceros. Guandulito falleció en junio de 1978 y fue enterrado junto a su último acordeón, el cual tuvo que ser rescatado de una compraventa. A pesar de su importancia en el patrimonio cultural de la nación, su memoria ha sido ignorada. Es necesario reconocer y preservar su legado para mantener viva la tradición y los valores culturales de la República Dominicana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!